A principios del mes deben lanzarse muchos datos, por eso esta semana será muy agitada. Ahora analizaremos algunos eventos principales de la semana actual con el director ejecutivo de London Stone Security. El viernes saldrá uno de los eventos principales de la semana, los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Ese será el motor principal del dólar estadounidense, incluyendo las noticias de Estados Unidos sobre huracanes y el terror en Las Vegas. No creo que los mercados sean resistentes a los datos de las nóminas no agrícolas. No creo que los datos sobre los huracanes son tan importantes. En realidad, los huracanes tuvieron poco impacto en el índice Don John, que sigue negociándose a unos 220.000. En realidad, la economía de Estados Unidos está dirigida por dos cosas. Una es el empleo y la otra son los gastos de consumo. Y las mismas están muy interconectadas entre sí. Cuando usted tiene altos niveles de empleo, en este momento es de 4,4%, significa que la gente puede gastar más y tiene más dinero. Eso realmente es la espina dorsal de la economía estadounidense. Por eso, si miramos el mes de julio, las nóminas no agrícolas fueron de 209.000. En agosto, estábamos esperando 280.000, pero en realidad llegaron 256.000. Así que hubo una ralentización y este mes anticipamos obtener 200.000. Por lo que podríamos ver una caída gradual de los datos de las nóminas no agrícolas y creo que los números de empleo serán muy importantes. Sin embargo, tenemos que analizar eso en el contexto. Nosotros también seguimos el discurso de Janet Yeeim y analizamos el impacto potencial de una decisión sobre las tasas de interés que probablemente van a aumentar en diciembre. Pero en general, ahora la economía de Estados Unidos parece ser fuerte y el índice Don John todavía está por encima de los 22.000. En este momento, todo está funcionando bastante bien y el desempleo es de 4,4%. A pesar de las nóminas de pago no agrícolas y de los datos de empleo, también es necesario prestar atención a la inflación salarial, que en este momento es de 0,1% y anticipamos obtener el 0,2%. Si eso ocurre, entonces la economía de Estados Unidos está acelerando el ritmo. El miércoles Janet Yeeim dará otro discurso. Ese será un gran motor de mercado. ¿Qué frases clave podemos obtener del discurso de Yeeim? Bueno, en sus comentarios, la semana pasada Janet Yeeim sugirió que ella está a favor de otro aumento de las tasas en diciembre y nadie sabe si la decisión será aprobada o no. Pero sabemos que aumentó la probabilidad de que se produzca otro aumento de las tasas de interés de acuerdo con el mercado. Antes, la probabilidad de un aumento de las tasas era de 45 a 50% y ahora la probabilidad es de 70 a 80. Y basándose en eso, la semana pasada el dólar se fortaleció. Ahora lo interesante es que desde el mes pasado la moneda más fuerte fue la libre esterlina y eso fue porque el Banco de Inglaterra también está listo para aumentar las tasas de interés en noviembre. También es interesante que Yeeim mencionó el hecho de que la flexibilización de la política monetaria también causaría consecuencias muy serias para la economía de Estados Unidos. En este momento están ocurriendo muchos cambios, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El estímulo fiscal que vimos desde 2007-2008 ahora está llegando a su fin. Podemos ver eso en términos de compras de títulos, de flexibilización cuantitativa y de las tasas de interés que gradualmente están aumentando. El problema en Estados Unidos es que la inflación permanece por debajo de 2% y parece que en ese país no están tan preocupados por la inflación en comparación con el Banco de Inglaterra, donde la inflación parece ser un factor importante en el proceso de la toma de decisiones sobre las tasas de interés. Por eso, en términos de indicaciones, es complicado predecir lo que Yeeim va a mencionar en su discurso. En mi opinión, el tono de ella podría ser ligeramente más blando de lo que era la semana pasada. Ahora el dólar tiene poco valor porque mucho fue incluido en el precio y hasta podemos observar que el dólar comenzó a caer ligeramente. Tal vez es mejor seguir el par euro dólar y el libra dólar, pero si las nóminas de pago no agrícola son significativamente diferentes y varían mucho del nivel anticipado, el discurso de Yeeim que saldrá el miércoles será menos importante. Esta semana comenzó con los datos manufactureros del Reino Unido, por lo que el crecimiento en el Reino Unido se revisó a la baja. ¿La libra estará en riesgo esta semana? Sí, correcto. Existen dos factores principales. Uno de ellos son los datos del PMI del mes pasado, que fueron absolutamente fantásticos y aunque fueron anticipados en el nivel 55, en realidad vinieron en 56,9, que fue el ritmo más rápido en los últimos siete meses. Sin embargo, todavía existe algo más importante, que es el crecimiento económico y la economía mostró una desaceleración. Todavía es cuestionable si esos serán los motivos justificables para que el Banco de Inglaterra ahora aumente las tasas el próximo mes o no. Además, sabemos que el Banco de Inglaterra está hablando del aumento de las tasas por más de un año y hasta la fecha no ha sucedido nada. De hecho, no estoy seguro si el mismo aumentará las tasas, especialmente si el panorama económico con el Brexit sigue siendo bastante fuerte. Como ya había mencionado, mi posición es alcista en la libra frente al dólar y creo que volveremos a los niveles 1,35. Estoy ligeramente escéptico en términos del euro y sigo pensando que en este momento el mercado global probablemente es el mejor lugar para involucrar al euro. La economía de Estados Unidos parece ligeramente sobrevalorada y la economía de ellos todavía está tratando con el Brexit e investiga cuál será el efecto. Por lo tanto, en este momento estoy mucho más a favor del euro a largo plazo. Pero como ya había dicho, esta será una semana importante. Tampoco debemos olvidar el discurso de Mario Draghi que podrá proporcionar alguna dirección para el mercado entero. Por lo tanto, los factores más importantes no solo son las nóminas no agrícolas sino Janet Yeeim y el PMI. Esta será una semana muy agitada, pero no se olviden que el mes de octubre es históricamente malo para los mercados. Sin embargo, es probable que veamos una ligera flexibilización y precios para equidades y eso va a influir en las monedas también. Esa va a ser una gran semana. Fran Yeeim, muchas gracias por sus conocimientos y gracias por su visita. Ya que ha sido una semana muy agitada, Mario Draghi también dará un discurso y el miércoles nuestro periodista Jack Eberic analizará el euro. Sigan conectados para más entrevistas. Fátima Abre 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 Gracias.